Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos otra vez en el tío del mazo con los mazos que ganan grandes desafíos. Y aquí tenemos victoria, 12-2 de un mazo bastante espectacular y bastante divertido de jugar de la mano de Mario. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Luis, aquí estamos, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues mira bien, impresionado con esta victoria tuya. Bueno, no es la primera. Mario pertenece a la clansentencia. Le hemos visto bastantes victorias de grandes desafíos. Bastantes diría yo, ¿no? ¿Cuántas? Todos los días que ganas una o dos, ¿no? Sí, depende si tengo gemas o no. Dependiendo de las gemas o no, ahí está. Pero bueno, eh... Hombre, si no tengo gemas no puedo hacer desafíos. ¿Te gustan los grandes desafíos más que las copas y que los torneos o no? Hombre, los grandes desafíos están muy bien porque te ganas oro y... bueno, mucho oro y muchas cartas. Y son más fáciles que los torneos para mí. Vale. Y además es un sitio donde realmente testear y donde realmente sabes si funciona o no funciona un mazo, ¿verdad? Con regla de torneo. En los torneos y en los grandes desafíos. Vale. Entonces, hoy presentamos este mazo. Es un mazo rápido, 3,4 de elixir de coste medio, ¿vale? Con gigante, montapuercos, mega esbirro, arqueras, bárbaros, espíritu de hielo, fidebole y zap. Fijaros que es un mazo, pues, donde ahora mismo, pues, bastante interesante, bastante equilibrado. Además de un coste bastante bueno de 3,4. Es decir, que cuando estemos en el minuto de doble de elixir van a salir las tropas muy rápido. Y es donde realmente a lo mejor tenemos que aprovechar, ¿no? Tantear los dos primeros minutos intentando tocar una torre o tirar al suelo una torre. Y luego realmente en el último minuto a lo mejor hacer un push final fuerte, ¿no, Mario? Sí. Primero, pues, intentas defender, pues, con los bárbaros mismamente. Y luego aprovechas si están vivos o no y vas al ataque. Y vas con todo y puedes tirar torre o no. Si te lo sabes defender bien y atacar, le tiras la torre lo más seguro que sí. Vale. Dinos qué combos de ataques se hace con este deck. Pues, yo suelo utilizar primero el montapuerco con el espíritu de hielo por detrás. Porque si te tira la torre de infierno, con eso la sueles matar, aunque no toques la torre. Y después, pues, intentas tirar el gigante y el megasbirro. Y luego, pues, si te mete, por ejemplo, el ejército de esqueletos, le tiras un zap. O si te mete, pues, una horda de esbirros o algo de eso, le tiras una bola de fuego y le empiezas a tocar la torre hasta que la tires. O sea que, digamos que los dos principales serían montapuercos con espíritu de hielo y, por otro lado, gigante con megasbirro. Esto en ataque, ¿vale? Además, el de montapuercos con espíritu de hielo, como soman cinco, en un momento dado, ante una posibilidad de inferno o de alguna torre o lo que sea, pues, tienes la firebole también y el zap incluso para apoyar, ¿no? Y luego también, pues, en el x2 de elixir, porque ahí ya te puedes arriesgar un poco más, pues, si te tiran un gole, un gigante, defiendes con los bárbaros y sales al ataque con todo. Con los bárbaros, montapuerco y espíritu de hielo. Vale, fenómeno. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a ver sobre la marcha dos repeticiones con este ejército, ¿vale? Y vamos comentando esto que hemos visto. Vamos a ver los combos de ataque. Vamos a ver cómo defender, cómo se defiende este mazo con bárbaros o con bárbaros o megasbirro o lo que sea. Y luego salir al ataque con ello. Y, además, vamos a ir comentando también qué cartas nos dan miedo en el caso del contrario. Porque al final, realmente, todos los... Voy a por la 10, Mario. Si la quieres ver a la vez mía, le doy a play. Vale, ya. Y es que realmente hay mazos que a lo mejor hacen bastante pupa a este mazo. Es decir, todos los... Piedra, papel o tijera. Pues todas las piedras tienen su papel y todo su papel tiene su tijera. Con lo cual, realmente, al final siempre está, aunque esté dentro del meta, pero siempre hay un mazo que va a estropear, ¿no? Mira, estamos viendo una repetición contra golem. ¿Qué tal se comporta este mazo ante mazos lentos, como puede ser el golem, que tiene mucho elixir, que gasta mucho elixir? Pues yo creo que se comporta bien, porque al ser barato, de 3,4, creo, puedes defender y luego salir al ataque muy rápidamente. Y él se queda sin elixir rápidamente y no lo puede parar. Sí, mira, de hecho hemos visto cómo te ataca con el golem y tú estás atacando por el otro lado. No, el hombre no tiene elixir para poder defenderse y le zumbas 1.300 de daño en una torre. Cuando él con un golem y un megasbirro, pues no te ha hecho más que 700, 600, 700 y además te vas con un megasbirro, que no va a llegar. Pero bueno, es decir, volvemos a lo mismo. Fijaros que le echa el golem, gasta 8 de elixir, con lo cual, en vez de defendernos, lo que nos vamos a ir es al ataque con un gigante y dos arqueras. Él no está generando elixir o está realmente un poquito asfixiado de elixir, con lo cual ese gigante y esa arquera van a llegar bastante bien a la torre. Y nosotros además ya tenemos los bárbaros preparados o un megasbirro o tenemos alguna otra tropa para defender. Resultado, dejar su torre tocada y hundida con 8 de vida y irnos ahora, como decía antes Mario, con un segundo push que es bárbaros. O sea, aprovechar los bárbaros que han acabado la defensa para irnos con megasbirro y montapuercos. En este caso, pues él nos ha tirado un rayo, con lo cual realmente nos ha parado el combo, pero oye, funciona, ¿no? Es decir, contra un mazo lento, fenomenal, por lo que vemos. Sí. Cuéntanos, tenemos dos derrotas. Una de ellas te ha dolido mucho, que es porque hay que sí que puede ser el punto débil de este mazo, que es donde se juntan muchísimas unidades pequeñas, ¿no? Como son los esqueletos, la horda de esbirros y más, ¿no? Sí, la derrota segunda fue esta, la que tú dices, Luis, porque me fastidió mucho porque tenía el espejo y además tenía el ejército de esqueletos y la horda de esbirros. Y claro, pues con el espejo no podía parar tantas cosas y además tenía el infierno para pararme el gigante. Y claro, pues yo me tiraba el ejército de esqueletos cuando yo le había matado al infierno, para matarme al gigante o lo que fuera. Yo le tiraba el zap y me volvía a tirar otra vez el ejército de esqueletos. Claro, con el espejo y no podía pararlo. Y sin duda, esa es la kriptonita de este ataque. Sí. Victoria 1-0, realmente bien, tenías dominada la partida desde el minuto 1, con lo cual fue fenomenal. Esta era la penúltima victoria y vamos a ver la última victoria contra Juju Empire con un mazo totalmente diferente. Es decir, con un mazo rápido de minero y además con una inferno. Y vamos a ver cómo hacer cuando en este mazo, que puede ser un peligro siempre cuando llevas un montapuercos, qué hacer con el infierno. Y al final realmente es que en este caso nos apoyamos de la Fireball. Digamos que después, ¿no? Porque la primera Fireball está tirada ahí. Te pillo de sorpresa, ¿no? Bien, él ataca con minero y con los esbirros, ahí pues nos defendemos con las arqueritas y con... No he visto, me parece que las tiras le tiras hasta el zap, ¿no? Ahí para debilitar. Sí. Y ahora nos vamos a ataque a las arqueras, igual, otra unidad que también defensa y luego las aprovechas para ataque, ¿verdad? Sí. En la suela aprovechar detrás del gigante, pues como tiene más vida y eso, pues hacen así, aguantan más y hacen más daño. ¡Wow! ¿Ves? Mira, Luisa, ¿qué es lo que te decía? Me tira la horda, o sea, el ejército de esqueletos y yo, pues, lo tengo que intentar parar. Le tiro un zap y, claro, pues luego le meto otra cosa y me reventaba con el ejército. Sí, sí. Bueno, la princesa te está haciendo ahí un daño brutal a la derecha, Luisa. Ya. No me di cuenta y luego al final la vi y le tiró a los bárbaros porque no tenía nada. Tenía el montapuerco, la bola de fuego y los bárbaros y pues tiré bárbaros. Llegaste bien con el megasbirro ahí, que se hizo eterno ahí y oye, muy buena. O sea, al final muy bien, ¿no? El horno de castañas también es otra unidad que a este mazo. Bueno, al final realmente todo mazo que lleva montapuercos, toda construcción realmente le hace mucho daño, ¿no? Sobre todo en los primeros dos minutos, porque al final realmente, pues el montapuercos en los primeros dos minutos, como siempre lo acompañas de algo, al final a veces no tienes la fireball ahí para apoyarla, ¿no? Al final, luego en el último minuto, ya sabiendo que tienes la inferno, que tiene una construcción que va a hacer que se desvíe el montapuercos, pues es básicamente tirar el montapuercos desde atrás para que el doble de elixir puedas apoyarle con fireball y más, 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 ¿no? Como ahora, por ejemplo, que le tiras la fireball a las castañas ahí y el montapuercos, aunque no llega, pero esa es la idea, ¿no? Realmente, porque no llega, pero porque tendría también primero que haberle, le ha dado primero a la inferno, pero al final esa es la idea y es como solventar el problema del inferno cuando en un mazo con montapuercos. 300 le queda de vida, tú también estás sufriendo ahí el tronco, lógicamente cuando vas ganando 11-2 y sabes que te la juegas a todo o nada, ya empiezan a temblar las piernas, ¿no? Sí. Y empiezas a cuestionar un poquito todo, ¿no? ¿Llegaré o no llegaré? Sí, porque ahí... ¡Upa! Ahí estaba... no sabía qué hacer. Bueno, ha sido el gigante para distraer y te has hecho fenomenal, porque se anda vuelta a todos los esbirros y ahora con la fireball le ganas el... Le ganas, sí señor. Y uno y cero, y se acabó, y el minero suyo que no llega, y victoria de Mario en este mazo. Sí señor, este mazo que se ha ganado el derecho de estar en la sección del tío del mazo, o que lo cambiaremos, los mazos del desafío será como se van a llamar a partir de ahora, porque al final realmente vamos a traer solo mazos que hagan victorias, que hagan los 12, las 12 victorias, y que realmente hace que... significa que funcione. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con este mazo o vas a probar otro? Porque sé que a ti te gusta cambiar. Bueno, para los desafíos voy a intentar seguir con este, porque me ha gustado, se lo he copiado a uno que me ganó, no lo he dicho. De los dos que perdí, la primera que perdí fue contra él, que tenía ese mazo, que tenía 4.600 creo, me fijé en sus cartas de torneo y tenía casi 90.000, y cogí, le copié el mazo, le estuve probando, y dije, bueno, pues es bueno, y me quedé con él, hice 2-2. Y te lo dije, y ya que estamos. Vale, pues te reto a hacer otro 12, pero con otro mazo. A ver si lo consigues. Vale. Sin más, hemos ganado las 12, con lo cual realmente vamos a abrir el cofre que nos da, pues muchas cartitas. Escucha, ¿qué legendaria quieres si sale? Porque ya viste que el otro día me troleo un cofre de estos de 12. Pues si sale, yo quiero o el cementerio para subirlo al 2, o bueno, una legendaria para subir al 2, o es que no me da igual cual me salga, vamos. Vamos a ver, vamos a ver cómo tienes las cartas. Y efectivamente tenemos que le falta un tronco para subir al 2, que te falta un bebé dragón, perdón, un infernero de estos, un dragón infernal para subir al 2 o el cementerio. Yo creo que el cementerio, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a ver. Te lo voy cantando, no te voy a hacer sufrir. 22.000 de oro, eso ya lo sabíamos. Seguimos. 13 hornos de castañas, con lo cual te queda todavía muy lejos porque me acabas de subir. Ya. Gualen de hielo, 16 a mitad de camino. Torre de, perdón, bombarderos, es decir, rompemuros. 234, esto es bueno, que hayan salido tantas comunes, ¿eh? Sí. Así que lo puedes subir a nivel 11 si quieres. Especiales, 34 torres de bombardero, que no las utilizas, no las has utilizado en tu vida, me parece, porque las tienes a nivel 5 y la podías haber subido ya un par de veces, así que ahí las tienes. Seguimos. Muchas comunes, 291 zap. Esto es bueno. Vale, los zap, sí, me gusta. Este sí, los tienes a nivel 11. Bien. ¿Cuántas cartas faltan? ¿Tres? Quedan cuatro. Rayo por cuatro, épica, tres. Quedan ahora, ¿vale? Quedan tres y han salido épicas, han salido muchas comunes, que es lo bueno. Seguimos. Megas birros, 47, quedan dos. Y esta es especial, con lo cual también especiales han salido unas cuantas. Si sale épica ahora, creo que va muy bien. Salen común, fenomenal. Salen común, 454 gigantes nobles. No es legendaria, ¿eh? Así que... No es legendaria. ¿Por qué? Han salido cuatro épicas. Han salido ya, pero hay 11 en el cofre. Pues ahí las tienes. Siete tornados. No hay legendaria otra vez, el tornado que lo puedes subir a nivel mucho. No hay... O sea, no hay tanto. Una vez más, me ha troleado el de Gran Desafío. Es increíble, macho. ¿Viste la foto? La puse en el grupo. Que en un cofre de una victoria, macho, me da una legendaria. Y en un cofre de 12 no seamos capaces de sacar una legendaria. Es increíble. Bueno, pues para el próximo, ¿vale? En el próximo te saco una legendaria, machete. Es lo que toca. Así que, sin más, lo vamos a dejar ahí. Despídete. Adiós, majetes. Adiós, majetes. Y nada más. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Mario, por dejarme abrir el cofre. Y por enseñarnos el mazo de Gran Desafío, de 12 victorias. Y sin más, pues ahí lo tenéis. Archivado en la nueva sección del Tío de Mazo. Grandes desafíos. Y nada, os traeré más mazos que ganan. Grandes desafíos para que podáis jugarlos. Y con la explicación de las personas que lo juegan y lo saben jugar mejor que nadie. Que son los que los han ganado. Así que, sin más, me despido. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.